La cachucha, persona distrata, por supuesto al raíz de la mirada De vaqueta, que sean los guaraches, y un 18 pa' que me borrache Mucha gente me dice parente, pero pa' el caliente, yo le digo palma Puerto Rico, las primas personas, y ahora sí voy a ver a mi nalgona Les ves como un poquito de mi persona, en mi lengua que manejo cuatro idiomas Cidrejitas, no restan tres, pa' y este chato sabe que aquí estoy en siempre Y a veces me ven paseando en mi macerati blanco, si es que no cargo el Rolls Royce Me resulta común, también me gusta el Mercedes y me creen que las fue O me voy pa' Mazatlán, en el hotel a pasear Que traigan a tocar la banda valiente, cante mi canción, si se puede